1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5... VIDEOOOOO! Paisaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Fini- Jajaja. Paisa's VIDEOS. Oye, bro. Jajaja. Probaciones, por... L-lu-luigi boy. Ay... Ey, usted... Usted no, no se ha invitado al video. Quítese. Y no se mira para allá, güey. Ay, están malas. Iuuu... Puro cojolito. Puro cojolito. Puro cojolito. Puro cojolito. Puro cojolito. Aquí, como vean, estamos entrando al ángel de la independencia en la Ciudad de México. Vean el ángel. Oh, perdón, se había ido ya. Ese güey no lo cambiaron. Jajaja. Tenía sueño... Dijo que duró mucho tiempo ahí parado como un güey. Se le cansaron las alas. Y aquí vamos pasando en la Ciudad más famosa de México. La Patriz. Patriz. A huevo, Patriz. Órale, amigo. Ahí te habla, Luis. Ah... A toda madre. Sí. Miren las luces de Acapulco. Jajaja. Ahí te miran las luces de Acapulco. Nos esperábamos nunca en la Oque, pero nunca en la comprasión. Si ustedes van a ver que sales así, como salgan. Aires guapo a todos ustedes. Opa, no se son 46 minutos para su alma. Sincronización 36 minutos para su alma. Que te quise abrazarte Que te quise abrazarte Una gran madera A tu corazón Que sigue estar soñando Lo digo llorando Que te quise abrazarte Que te quise abrazarte En aquella noche Que es nuestra despedida Y esto va para ti chiquisita 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 ¡Vamos en el pinche carro que está allí grabando! Aquí soy la neta del mero planeta, disfruto mi vida de esta manera. Mujeres a diario alcohol para brindar, si es loco que ha amanecido, si anoche me da igual. Música, vino y cerveza para el party con el mar. ¡Vamos en el pinche carro que está allí grabando! ¡Arriba la muñeca! ¡Arriba la muñeca! ¡Y la linoziza también! ¡Arriba! ¡Los de a seis dólares! ¡Siete porque le dieron los puntos! Mujeres a diario alcohol para brindar, si es loco que ha amanecido, si anoche me da igual. Música, vino y cerveza para el party con el mar. Música, vino y cerveza para brindar, si es loco que ha amanecido, si es loco que ha amanecido. Música, vino y cerveza para brindar, si es loco que ha amanecido, si es loco que ha amanecido. Música, vino y cerveza para brindar, si es loco que ha amanecido. ¡Alaro! ¡Alaro! Música, vino y cerveza para brindar, ni cerveza para estar bien. Una me dice que ella me ama con soledad, la otra me dice que ella me adora con gran pasión Niñas y niñas, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir, sin las leyes no sé vivir No sé vivir, no sé vivir, sin la mente no sé vivir, sin las hijas te quiero mejor morir ¡La Máquina Musical! 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 La Máquina Musical! ¡La Máquina Musical! ¡La Máquina Musical! ¡La Máquina Musical! ¡La Máquina Musical!